Yo le digo, yo le digo, ¿dónde va toda la gente? Viene que al bañe de Cuba, hasta el río tan famoso Ven ahí yo no me baño, porque dicen que es muy hondo De ambiente, de ambiente, en ambiente se encuentra toda la gente De ambiente, de ambiente, en ambiente se encuentra toda la gente ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos vamos hasta San Vicente! Le preguntan dónde queda, dónde queda San Vicente Yo le digo, yo le digo, ¿dónde va toda la gente? Y en el bañe de Cuba, hasta el río tan famoso Pero ahí yo no me baño, porque dicen que es muy hondo De repente, de repente, en noviembre yo me voy a San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy a San Vicente ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Un amigo médico le tiene perra prendido Uno no se entiende, no sé, yo no pagas de día ¡Vame la vela! ¡Vame la vela! ¡Vame la vela! ¡Vame la vela! ¡Va a terminar la policía! Me voy en medio y la guardia Uno coge la pistola Uno coge la cola y la ¡Vame la vela! ¡Vame la vela! ¡Vame la vela! ¡Vame la vela! Un amigo médico le tiene perra prendido Uno no se prende, no sé, yo no pagas de día ¡Vame la vela! ¡Vame la vela! ¡Vame la vela! Me voy en medio y la guardia Uno coge la pistola Otro coge la cola y la ¡Vame la vela! 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 Bueno, 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 nos vamos a la playa Rico, rico, rico Y a todo el mundo prepara su maleta Y su ropa de baño se va para la playa Y algunos hombres que son abusadores Siguen a unas mujeres que van para la playa Los serveteros, también los paleteros Preparan su carrito, se van para la playa Yo muy contento, agarro mi guitarra Con mi motocicleta, me voy para la playa Yo muy contento, agarro mi guitarra Con mi motocicleta, me voy para la playa Yo muy contento, agarro mi guitarra Con mi motocicleta, me voy para la playa Y nos vamos para la playa, ¿todo juntos? ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Yo muy contento, agarro mi guitarra Con mi motocicleta y me voy para la playa Yo muy contento, agarro mi guitarra Con mi motocicleta y me voy para la playa Yo muy contento, agarro mi guitarra Con mi motocicleta y me voy para la playa Con mi motocicleta y me voy para la playa Con mi motocicleta y me voy para la playa Con mi motocicleta y me voy para la playa